Este lindo mix donde viene incluido Esta si me recuerdo Donde viene incluido ¿Cómo va siendo? Y para todas las traicioneras Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Que la traición que me diste No sé qué a lo mejor Recuerda que me crucé Una pasión verdadera Si tienes otro cariño ¿Por qué no me lo aceptas? Diles que si es un vecino Arregla bien con las letras Para que vivas con él Que tanto amigo se afrenta Y que vivan los enamorados ¿Dónde están los enamorados? Arriba la mano, arriba la mano Los enamorados ¿Y dónde están los traicionados? Los hombres traicionados Por las traicioneras No quedas por esas fuerzas Cuando hay un nuevo traicionado Cuando hay un nuevo traicionado A mí me gusta que me hablen Con la purita verdad No me ando usando la vuelta Que no soy perro del mar Que no soy perro del mar Puedes tener en su pueblo Para que goces la vida Pero no olvides Sin grata En fin de la despedida Y que yo soy de los hombres Esos que nunca se olvidan Ok, seguimos Comandero de Música Y para todos los que nos acompañan Esta lindísima noche muy especial Complaciendo con este tema Que tanto nos había solicitado Fue mucho gusto Esto es mi recuerdo Recordando a Lila Y su perra del bar Eso Preparado Domingo Eso Casi toda la noche Estás en mi recuerdo Pero yo te lo olvido Pero no puedo ser